Comienza un nuevo día en el revir Tiene un tono gris Todo en calma, ya debió salir Hoy duele más que ayer la cicatriz ¿Piensas qué hago aquí? Cada noche alcohol, reproches y asentir Dormir Es tan difícil como sonreír Un tablero de ajedrez Una reina que ha olvidado lo que fue Todo tu valor, toda tu ilusión Se han perdido en estos cuatro muros Hoy el sol quiere volver Ahora ya no es hora de fingir No hay por qué mentir Nadie escucha, nadie va por ti El cuento no se va a acabar aquí Coge aliento y tu cuaderno Desentierra aquellas ganas de escribir De vivir De enseñarle al mundo Aquel final feliz Un tablero de ajedrez Una reina que ha olvidado lo que fue Todo tu valor, toda tu ilusión Se han perdido en estos cuatro muros Hoy el sol quiere volver Un tablero de ajedrez Una reina que ha olvidado lo que fue Todo tu valor, toda tu ilusión Se han perdido en estos cuatro muros Del tablero de ajedrez Una reina que ha olvidado lo que fue Todo tu valor, toda tu ilusión Se han perdido en estos cuatro muros Hoy el sol quiere volver